Una nueva sesión de consumo y calidad de vida. El objetivo de la clase, identificar sus derechos y obligaciones frente a una situación de cobranza judicial. Primero revisaremos los contenidos desarrollados en la sesión anterior. Estamos en la unidad crédito y endeudamiento. ¿Qué hacer frente al sobreendeudamiento? Algunos conceptos revisados en la sesión anterior. Cobranza y deuda. ¿Cómo es el proceso de cobranza? Cobranza preventiva. ¿Qué es la cobranza extrajudicial? Derechos y deberes de los consumidores frente a una cobranza extrajudicial. Hoy revisaremos y analizaremos lo que es la cobranza judicial. Es la última opción que usan las empresas para recuperar su dinero. No existe un plazo exacto, pero en general la cobranza judicial comienza a los 90 días que se venció el plazo de la deuda. Si organizamos todo lo visto en un esquema, quedaría así. Cobranza preventiva. Comienza antes de que se venza la deuda. Cobranza extrajudicial. Comienza 21 días después que se venció la deuda. Y cobranza judicial. Comienza 90 días después que se venció la deuda. Ahora bien, ¿qué es la cobranza judicial? Es una demanda que realiza la empresa al deudor. La empresa ve que el deudor no está pagando y que ya ha pasado un plazo razonable para cancelar lo que le debe. Y por lo tanto, acude a los tribunales para iniciar un juicio en contra de la persona amorosa. Si pagamos lo adeudado con sus respectivos intereses y honorarios, la cobranza judicial termina de forma inmediata y todas las acciones judiciales que existían en contra del deudor desaparecen. Pero si no pago, puede haber consecuencias graves para el deudor. Intereses y honorarios de la deuda. Sobre los intereses y honorarios hay que aclarar un par de puntos. Cuando yo compro un producto y no pago, mi deuda sube de precio y aumenta su valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no solo pagaré lo que me costó el producto, sino que también algunos costos asociados. ¿Cuáles son estos costos asociados? Primero tenemos el precio original, el valor que tenía el producto cuando lo compré. Intereses. El costo de mi deuda que por contrato con la empresa que me prestó el servicio o me vendió el producto, aumenta considerablemente si no pago. Costas. Costas. Los gastos que tuvo que incurrir la empresa a la que le compré el producto durante la cobranza judicial. Estos son los gastos procesales de la demanda y el honorario para el abogado que tomó el caso. Si es así, como leen, estos gastos corren por cuenta del deudor. ¿Qué puede pasar si me demandan por una cobranza judicial y no pago mi deuda? Ahora bien, la parte más grave, las consecuencias del no pago. Si no cancelo lo que debo a la empresa que me vendió el producto o me prestó el servicio, esto puede pasar. Notificación de la demanda. Lo primero que ocurrirá es que irá un receptor judicial a tu casa a avisar que tienes una demanda. Después, embargo de bienes. Si no cancelo lo deudado y no aclaro mi situación, irá un receptor judicial a tu casa y tomará nota de todas tus cosas. Luego, retiro de bienes. Luego del embargo vendrá el retiro. Se llevarán tus bienes. Luego, remate de bienes. El tercer paso será el remate. Venderán tus cosas al mejor postor para así saldar tu deuda. Boletín comercial. Por último, tus registros quedarán manchados. Tu nombre y deudas serán registradas en uno de los tres boletines comerciales que existen y no serás una persona apta para recibir créditos. Tener cuentas corrientes, sacar tarjetas de crédito, etc. ¿Cómo detener la cobranza judicial? No quiero llegar a este punto. ¿Puedo frenar una demanda por deudas? Sí. Puede llegar a un acuerdo con la empresa a la que se establecen nuevos plazos y condiciones de pago. Repactar. Con esto se elimina la demanda y se da por pagada la deuda anterior. Nace una nueva deuda. ¿Puede una empresa ir directo a la cobranza judicial y saltarse la cobranza extrajudicial? Sí, puede. Pero generalmente no lo hacen porque los gastos de cobranza judicial son mucho mayores que los de cobranza extrajudicial. Ir a un juicio es mucho más caro que buscar métodos alternativos de pago. ¿Qué es DICOM? DICOM es una empresa privada que se encarga de recopilar las deudas de las personas y empresas. En definitiva, DICOM se encarga de recolectar la información financiera de las personas para luego venderla. ¿Por qué DICOM recolecta esta información? Porque, como dijimos, es una empresa privada y tiene un negocio detrás. DICOM gana dinero con la información de las personas así. La cobranza a las personas que quieren obtener información de sus deudas. Si yo quiero saber si estoy en DICOM y por qué deuda estoy en DICOM, debo pagar. Las vende a los bancos, empresas y casas comerciales la información de los deudores. De esta forma, los bancos, empresas y casas comerciales saben a quién pueden darle un préstamo y a quién no. A quién pueden prestarles tarjetas de crédito y a quién no. Etcétera. ¿Qué información recolecta DICOM? DICOM guarda la información sobre los protestos de cheques, las letras y pagares vencidos y las deudas generales de las personas y empresas. Cualquiera de estas cuatro te puede llevar a un boletín comercial. De lo cual profundizaremos un poco más. Pagarés y letras IDICOM. Si no pagué mi letra o se venció la fecha de pagaré, entonces la notaría informará a la Cámara de Comercio de Santiago y luego esta Cámara de Comercio la vende, vende la información a DICOM, CISA, SINACOFI y Transunión. Deudas generales y DICOM. Así, aquí son las empresas las que informan a DICOM sobre las deudas para que DICOM las suba y así pueda presionar al deudor de pagar. No es una obligación de las empresas entregar la información, pero les conviene ya que sirve como medida de presión para que se pague lo adeudado. Nadie quiere estar en DICOM, ¿o sí? Imaginemos que tengo una deuda con una tienda comercial por un computador que compré y no he podido pagar. En este caso, la empresa con la que tengo la deuda le enviará mis deudas a DICOM para que las guarde en su base de datos. ¿Qué problemas me puede traer estar en DICOM? Esta es una excelente pregunta. Estar en DICOM me corta de manera inmediata el acceso al crédito. Ningún banco o casa comercial me prestará dinero. Tampoco podré sacar tarjetas y, por último, no podré abrir una cuenta corriente. ¿Qué deudas y montos me llevan a DICOM? Esta es una duda muy común. ¿Con cualquier deuda entro a DICOM? Lamentablemente sí. Cualquier deuda, por muy chica que sea, me puede llevar a un boletín comercial. Las únicas deudas que se salvan son las deudas entre personas naturales. Si yo le presto, por ejemplo, dinero a mi hermano o a un amigo y no me paga, no entrarás a DICOM. Las deudas de servicios básicos. No entraré al boletín comercial si debo el agua, la luz, el gas o el teléfono. El TAC. Todo el resto de deudas, por muy chicas que sean, te pueden llevar al boletín comercial. Hemos analizado aspectos generales que tienen que ver con la cobranza judicial y profundizado en algunos aspectos con lo que tiene relación con DICOM, que continuaremos viendo en la próxima sesión.